La Universidad Politécnica de Aguascalientes consiguió la certificación Academia Huawei, que es un programa mediante el que estudiantes y docentes podrán ofrecer soluciones y servicios empresariales de Huawei Enterprise y Huawei Cloud. Con este reconocimiento, estarán facultados para cubrir la demanda nacional e internacional de profesionistas especializados en inteligencia artificial, Big Data y Machine Learning. Luis Carlos Ibarra Tejeda, rector de la UPA, desacó que algunos de los beneficios que obtienen las y los alumnos de la institución es que podrán acceder a certificaciones de conocimientos técnicos y entrenamientos rebotos vía webinars. Añadió que con esta nueva alianza se logra una vinculación efectiva con empresas de alto nivel en innovación y tecnología de punta que permitan a los estudiantes desarrollarse académica y profesionalmente. Los estudiantes de las universidades que son parte de este ecosistema obtienen mayores oportunidades de una oferta laboral en sus oficinas o en empresas socias, ya que pueden acceder a la competencia en la que ponen a prueba sus conocimientos en las tecnologías de la información. Con esa certificación, los y las estudiantes y docentes tendrán acceso a entrenamientos, material de estudio en línea, cursos de tecnología de tendencia, así como el acceso a la comunidad Huawei Enterprise de manera gratuita. Además, podrán participar en el programa de Seeds for the Future para obtener capacitaciones técnicas de expertos en China. Finalmente, se puntualizó que Huawei es una empresa en la que participan más de 3 millones de usuarios y desarrolladores empresariales activos, por lo que es una gran oportunidad para que las y los estudiantes y docentes se actualicen constantemente de acuerdo a las tendencias y demandas actuales. Con imágenes y edición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.